Un aplauso para ustedes Me sacaste de mi eje seguro Derribaste con tus besos mis muros Ya conoces todas mis esquinas Tu amor sorpresa repentina Pescando sueños pasas cada mañana Me los cuelga cerca de mi ventana Insuperable como tú No existe nadie para más Me lanzo en tus brazos sin paracaídas Sé que en tu corazón yo voy a reposar Enamorada sigo mis instintos Nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados Lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas Nunca no me dejes ir Será mucho pedir Radical voy sin frenos al viento A mi lado siempre tendrás tu asiento Invencible un querer tan profundo Que se come de un bocado este mundo Descantos sueños pasas cada mañana Me los cuelga cerca de mi ventana Insuperable como tú No existe nadie para más Me lanzo en tus brazos sin paracaídas Sé que en tu corazón yo voy a reposar Enamorada sigo mis instintos Nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados Lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas Nunca no me dejes ir Eres tan distinto a los demás Eres tan distinto a los demás Me siento tan protegida Así tú estás Te lanzo en tus brazos sin paracaídas Sé que en tu corazón yo voy a reposar Enamorada sigo mis instintos Nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados Lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas Nunca no me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir